de la ciudad de Barranca Bermeja. Los habitantes de la calle 50 con carrera 21 se ingenian estrategias para llamar la atención de Aguas de Barranca Bermeja y así lograr que se culmine la obra del sector. El Instituto de Osteoporosis Emanuel continúa su semana de atención en la ciudad. Continúa la búsqueda del menor de 7 años y la mujer de 21 que desaparecieron tras el colapso del puente El Tablazo en San Vicente de Chucurí. Habitantes del barrio Las Granjas denuncian incremento en la inseguridad en la diagonal 64. Aguas de Barranca Bermeja realizará limpieza del cantarillado en un sector del barrio Las Granjas. En Los Deportes, Alianza Petrolera cayó 1 por 0 ante el Cortuloá. El Onceno Aurinegro perdió 3 puntos como local. El Wave Boas, práctica extrema que por estos días se toma a la cenaga San Silvestre. Y en la mira, el discurso del rey, ganadora como mejor película en los premios Oscar, en nuestra recomendada de la semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Buenas tardes. El intento de abuso sexual de una menor de 9 años por parte de un conductor de una volqueta en el barrio Arenal mantiene las alarmas en los habitantes del sector. El hecho se dio el miércoles y en estos momentos se adelanta las diligencias judiciales para vincular al presunto agresor. Hasta la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía en el Palacio de Justicia Barranca Herveja fue remitido un hombre de 66 años, identificado como José Ángel Maldonado Villamizar, quien es indicado de acto sexual abusivo en menor de 14 años a una persona de 9 años en el barrio Arenal. En horas de la tarde de ayer, precisamente enlace noticias, dialogó con algunos testigos de este hecho, donde precisamente fue en flagrancia, donde se dio captura a esta persona, luego de que al parecer intentara abusar de esta niña en el sector de la Comuna 1. A continuación, más detalles de los testigos y cómo ocurrió esta lamentable historia en este sector tan humilde de nuestra ciudad. Los hechos se presentaron la tarde del miércoles en esta humilde vivienda del barrio Arenal, donde al parecer el hombre de 66 años aprovechó que la niña estaba sola en su residencia y trató de acceder sexualmente de ella. Según una familiar que llegó en ese momento. Entonces, cuando yo llegué, ya estaba la volqueta vaciando la tierra. Y entonces, como yo me quedé parada ahí hablando con Claudia, la vecina, y mi hermano se subió al platón a limpiar la volqueta, que quedara limpia. Entonces llegué, mientras la niña ya había entrado a buscar la ropa, a ratito el señor entró y mi hermano pensó que el señor se venía a lavar las manos porque se había ensuciado. Y yo, en el tiempo que yo estuve hablando con la señora, allá en la ventana, y o sea, a ratos me dio por ahí, voy a colocar la ropa sucia, la que tenía en la bolsa. Y a lo que entré, me sorprendió cuando el hermano la tenía allá en la cama, acostada con los calzones ya abajo, ya por la rodilla, y el vestido alzado y la tenía, o sea, yo la vi que el hermano la estaba manoseando ahí y la tenía, la tenía con así el vestido tapado como la cara. Esta humilde familia de la Comuna 1 solo quiere justicia y que se dé un castigo ejemplar a este tipo de conductas que amenazan la integridad de los infantes. Yo tengo dos niñas, yo tengo dos niñas y así no es. Yo tengo dos niñas y lo que hizo hoy, lo que hizo con esa niña, lo puede ser con la mía, con otra, con otra y otra, y así no es. Luego de haber sido sorprendido por la familia de la pequeña, el presunto agresor trató de huir, pero fue capturado en una escuadra más adelante por parte de miembros de la Policía Nacional. Inmediatamente la policía reaccionaron encontrando y ubicando la bolqueta en un centro de la Comuna 7. En búsqueda del particular que cometió el hecho, apareció, fue trasladado a la fiscalía inmediato para que respondiera por el hecho. En primera instancia, la niña señaló, la menor de edad señaló que efectivamente este señor había abusado sexualmente de ella. Una vez se hayan recolectado las pruebas, en horas de la tarde se tiene prevista la audiencia pública con un juez de garantías para iniciar este proceso por acto sexual abusivo a una menor de 14 años aquí en nuestra ciudad. Sigan ustedes con más en las noticias. Gracias Ronnie, la presencia de consumidores de drogas alucinógenas en un sector del barrio Las Granjas tiene alarmados a los habitantes del lugar, pues se han incrementado los robos a pesar de los patrullajes de la Policía Nacional. Un alto índice de inseguridad denuncia a los habitantes de la Diagonal 64 con transversal 45A del barrio Las Granjas en donde la presencia de consumidores de drogas alucinógenas se han incrementado desde que se aumentaron los operativos de control en el sector conocido como La Olla. Empezaron a hacer allá los operativos, empezó esa gente a venirse para acá a pleno día, usted ve a cualquier hora del día esa gente toda rara que pasan o que entran allá a mi negocio a pedir un cigarrillo o que le regalen un pan, cualquier cosa, con esa inseguridad que uno anda porque a qué horas vienen y le colocan a uno un cuchillo y le sacan a uno lo poco o mucho que uno ha hecho en el día. Y el problema que tenemos ahorita mismo es la inseguridad, la inseguridad que tenemos de viciosos en el sector de las canchas, en la cancha de Las Granjas. Lotes abandonados de un costado de la cancha se han convertido en lugares en donde a cualquier hora de la noche o del día se concentran los consumidores de drogas, afirman los denunciantes. Ya se le ha pedido un favor a las autoridades que nos hagan el favor de controlarnos esto y estamos viendo resultados, que yo le dije al coronel, estamos viendo resultados porque nosotros lo que nos preocupa es que de pronto va a ir violando a una niña, estamos esperando que sucedan las cosas. Tenemos unos lotes vacíos ahí de engordes que son de la guarida de ellos, donde se meten a meter droga. Mucha gente rara, más que todo de la que han sacado de allá de las olas, porque aquí en este sector no se había visto lo que se está viendo ahora. Cada rato hay robos, ahora más que todo se están llevando las tapas de las alcantarillas y todo eso. Hasta los bombillos se los bajan de los que tenemos hacia afuera, alumbrando al frente de las casas. Los vecinos de este sector, del barrio Las Granjas, piden por ello a la Policía Nacional una mayor presencia, especialmente en los lugares en donde se reúnen quienes afectan la tranquilidad, de quienes con mucho esfuerzo construyeron allí sus viviendas. Y a esta hora se pronuncia sobre esta denuncia el capitán Carlos Andrés Ochoa, comandante de Policía de Barranca Bermeja. El oficial hace un llamado a la comunidad para que denuncie la presencia de personas sospechosas en la zona. Para el día de hoy tenemos una reunión planteada a las 7 de la tarde en la caseta comunal del barrio La Esperanza, de la Comuna 5. Espero que la ciudadanía se acerque, los presidentes de la Junta de la Ciudad Comunal también se acerquen, con el fin de planear una estrategia, a ver en qué se les puede brindar y brindar en todo sentido la ayuda para la colaboración en el sentido de la criminalidad que ocurre aquí en este sector. También comuniquemosle a la ciudadanía a dónde pueden enviar información, pero que sea oportuna, para que se dé con captura de personas que puedan estar generando temor en el barrio. Ya hemos tenido varias reuniones en esa comuna, más que todos los presidentes de Juntas y otros habitantes del barrio La Esperanza, 1 de mayo, el sector de provivienda. Tienen mi número telefónico celular, el personal para que me llamen, pongan las quejas. Igualmente, pues, ustedes son el pilar fundamental de la información para poder hacer un trabajo más efectivo en contra de esos lugares donde se expenden drogas y alucinógenos. Y tomen las líneas del 1, 2, 3, siguen abiertas para que ustedes llamen, pongan las denuncias que estamos presos a colaborarles. Justamente en este sector del barrio Las Granjas, durante la noche anterior fue hurtada la tapa de uno de los sumideros de aguas lluvias. Ahora los vecinos temen que cualquier habitante se puede accidentar en esta estructura. Desconocidos hurtaron la tapa de un sumidero transversal de aguas lluvias, convirtiendo la estructura en una peligrosa trampa en la diagonal 64 con transversal 45A del barrio Las Granjas. De primera tenemos que nos robaron la tapa del manjol. Entonces, ¿qué hacemos? Si no nos ponemos pila, mañana nos roban la otra. Tenemos dos horas de haber solicitado a la patrulla de la policía para que también tomen nota en esto y revisar las chatarrerías donde llevaron la reja. Aquí no se ha visto a nadie. Aunque fue reportada la situación a la línea 116 de aguas de Barranca Bermeja, los vecinos temen que no se dé prioridad a colocar la reposición de la tapa de este sumidero porque han solicitado reiteradamente la limpieza del alcantarillado sin encontrar respuesta alguna. Solicité, llamé para que nos hicieran el favor de meternos el vasco para sacar la arena y esta es la hora y no hemos visto resultado. También vino un ingeniero que estuvo por acá y yo le solicité que me hiciera el favor y le dijera a la doctora que vinieran a hacer una inspección a ver qué vamos a hacer con el problema que tenemos. Hay un alcantarillado que nos está llenando de arena y aquí no se ha visto nada. Los vecinos esperan que en esta oportunidad Aguas de Barranca Bermeja atienda su reclamación con prontitud antes que algún transeúnte desprevenido caiga en el sumidero. Por su parte, la empresa Aguas de Barranca Bermeja se comprometió a trasladarse de inmediato al sector del barrio Las Granjas con el fin de evaluar directamente con la comunidad la situación denunciada. A una inmediata revisión del sector afectado en el barrio Las Granjas con el robo de la tapa de un sumidero de aguas lluvias se comprometió la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Primero desconocíamos que había ocurrido este suceso y agradecemos a toda la comunidad a que esté atenta, a que esté pendiente para cuidar y salvaguardar la infraestructura que es de todos. No dejemos que estos amigos de lo ajeno sigan haciendo estas acciones que nos perjudican a todos. Pues inmediatamente, por la información que ustedes nos brindan, realizaremos la labor de ir a hacer la señalización y así prevenir que se pueda ocurrir algún accidente por lamentablemente la acción de los amigos de lo ajeno. De igual forma, el funcionario señaló que se remitió a uno de los inspectores de la entidad para definir la limpieza del alcantarillado. Programaremos la labor correspondiente para que las cuadrillas de mantenimiento y si es necesario el equipo de succión-presión se dirija al punto y realice la labor de mantenimiento correspondiente. Aguas de Barranca Bermeja recalcó que los llamados que hacen los usuarios a la línea 116 reportando daños entran en una programación que es atendida en su orden cronológico. Una persona muerta y dos desaparecidas originó la caída del puente El Tablazo, ubicado sobre la vía que conduce al municipio de San Vicente de Chucurí. Los organismos de socorro todavía trabajan en la recuperación de los cuerpos. Aún continúa la búsqueda de un menor y una mujer que desaparecieron en el momento en que colapsó la estructura del puente El Tablazo que comunica la vereda La Renta con San Vicente de Chucurí. Cuatro de los obreros que trabajaban en el mejoramiento de este puente alcanzaron a correr en el momento en el que este se venía abajo. Uno de los trabajadores no contó con la misma suerte. José Abelardo Vadillo Silva quedó atrapado bajo la estructura de metal y murió en el hecho. Al parecer, las lluvias de las últimas horas y el movimiento telúrico registrado ayer en la región habrían sido las causas que ocasionaron el debilitamiento de las bases del puente causando este fatal suceso. Tras la caída de este puente, San Vicente de Chucurí quedó prácticamente incomunicado pues sus vías alternas por Zapatoca y Barranca Bermeja se encuentran casi intransitables por su estado de deterioro. A esta hora, la emergencia está siendo atendida por autoridades competentes y continúa la búsqueda del menor Jorge Eliezer Monsalve, de 7 años, y Laura Andrea Torres, de 21, quienes pasaban por el puente en el momento en el que este se vino abajo.